La comunidad chimán de Puerto del Codo es la más afectada por el último golpe de agua registrado en el río Maniquí. Sus habitantes se vieron obligados a abandonar sus casas. Puerto Codo es una comunidad chimán que se ha visto afectada por el rebalse del río Maniquí. Todo lleno, pues, todo lleno, hasta dos metros, más de dos metros está lleno, sigue llenando. ¿Qué es lo que se les está fregando? ¿Qué producción? Producción, este, yuca. Plátano, maíz y otros. ¿Y eso ya no sirve? Ya no sirve, pues. Los pobladores aseguran haberlo perdido todo e incluso han tenido que abandonar sus viviendas o salir como pueden de sus comunidades. En la casa todos perdimos de la cocina, llevo agua, plato, cuchara y balde, olla, porque la noche está subiendo, pues. Estamos durmiendo la catre, ¿no? Indica no tener alimento ni agua para el consumo. Están utilizando agua turbia del río para poder cocinar. ¿De dónde es esta agua? Hay muchas que han quedado bajo el agua y que hoy reclama la atención de las autoridades, se encargan.